La estrella de Telemundo parece haber recuperado del todo su salud y estar mejorando su imagen a pasos agigantados. Adamari López, lleva siendo víctima de los haters desde hace muchos años cuando empezará a subir de peso. Con el paso del tiempo los comentarios se fueron haciendo ofensivos, a pesar de poseer un fuerte número de fanáticos que suelen salir en su defensa, al igual que lo hace el mismísimo Toni Costa, a quien no parece importarle que después las críticas se vuelven contra él. Pero, desde que la puertorriqueña regresara a las pantallas de Telemundo en un nuevo día, hay algo que ha quedado claro, y es que López ahora goza de una mejor figura, la cual se ha hecho más evidente con el Humpsuit Grease que ha lucido este día en el programa. Sobre todo porque esta prenda es muy comprometedora, ya que suele pegarse mucho al cuerpo, y acentúa la cintura, el vientre, la cadera y las piernas. Partes del cuerpo que suelen marcarse con el sobrepeso. El pasado fin de semana, Adamari también mostró los cambios de su cuerpo al lucir un vestido no solo vaporoso sino con gradas que bajan desde la cintura hasta el piso. Este tipo de diseño suele ser recomendable para el cuerpo de mujeres altas y delgadas porque le agregan volumen a mujeres que carecen de caderas e incluso de trasero. En el caso de mujeres pequeñas y con suficientes atributos el efecto es considerablemente negativo ya que maximiza los tamaños. Pero, en el caso de López el efecto fue aplaudible, ya que el escote en V se llevó buena parte de la atención, y además el recogido del cabello permitió que su cuerpo luciera más largo, además de que el color de la prenda permitía que el efecto del tamaño fuese mayor. Claro, es recomendable que para este tipo de diseños, sobre todo si el vestido cae al piso, que la mujer lleve zapatos altos, y que los accesorios sean mínimos, ya que el vestido es una de las principales atracciones. El vestido de la presentadora y actriz es un diseño de Michelle Reynoso, quien también ha vestido a otras celebridades como Chiquinquirá Delgado, de Univisión. ¡Gracias!